Gracias por quedarse con nosotros, esto es Academia de Padres, hoy tratando los trastornos del lenguaje y del habla. Recordamos el teléfono. 809-685-4100. Así es, para todas las inquietudes vamos a aprovechar a Josefina, que señores, es una eminencia en el tema, y podemos decir también de los pocos profesionales que podemos decir que tiene nuestro país en este campo. Cuéntenos, antes de continuar con los trastornos y hablar para que también nuestro público se motive, es una realidad que vivimos y es que no tenemos tantos terapeutas del habla donde acudir para llevar nuestros casos. Ciertamente, en nuestro país, en los años 1996-97, comenzaron los primeros grupos, solamente han sido tres grupos de terapia del lenguaje. Tres grupos que han salido de... De universidades, sí. Y nos iniciamos como una especialidad en terapia del lenguaje, gracias a nuestra primera fonoaudióloga, Dulce Ortega. Todavía ella ejerce la fonoaudiología. Tengo una hermana que se llama a sí mismo, Dulce Ortega, pero no es ella. Ah, no es ella, no es ella. Muy bien, entonces ella conformó un equipo de profesionales, psiquiatras, médicos, psicólogos, etcétera, etcétera. O sea, prepararon un pensum excelente hasta la fecha y de ahí salimos tres grupos. Uno dado en INTEC y dos grupos en la UAS. Yo formo parte del tercer grupo que se formó en la UAS hacia el 98. O sea, desde el 98 vengo yo trabajando en terapia del lenguaje. Actualmente trabajo en la Asociación Dominicana de Rehabilitación desde el 2001 y en el Centro de Rehabilitación Doctor Paredes en el Insancio Sama. Josefina, mucha gente dice que no va a terapia del habla porque resulta muy costoso para ellos, que prefieren, bueno, cubrir otras necesidades. ¿Es así? ¿Hay posibilidades en nuestro país? Hablaba de rehabilitación, de trabajas en rehabilitación que quizás no es tan costoso para una familia de escasos recursos que tiene el problema, que tiene la situación y que necesita la terapia. Bueno, a nivel de rehabilitación eso es sumamente económico. Si comparamos cómo algunos profesionales extranjeros, incluso locales, tienen alto costo en su consulta. Lamentablemente aquí en nuestro país, no solamente en terapia del lenguaje, muchas otras especialidades tienen alto costo las consultas, eso es penoso. Pero podemos decir que en el Centro de Rehabilitación, ahí va a encontrar buenos precios, y en el Centro de Rehabilitación del Doctor Paredes en el Insancio Sama, también allí. Porque en los dos sitios yo trabajo y nosotros estamos ahí para dar un servicio, no para abusar de las personas que tienen estas dificultades en el habla. Buenísimo. ¿Qué otros trastornos, además de lo que hemos hablado, aparecen en nuestros niños, en nuestros adolescentes? Porque a veces creemos que solamente en los niños. Has dicho que también en los adultos también aparecen casos. Exacto. En los niños la mayoría de los retrasos en el lenguaje, los problemas de alimentación, y la disfluencia verbal. En los adolescentes también la disfluencia verbal o tartamudez, y las dislalias, que son problemas de articulación. Niños que no pronuncian algunos fonemas, y entonces le llaman media lengua. No se llama media lengua, se llaman problemas de dislalias, o sea, problemas articulatorios. Claro está. Esto no sale a lo loco, vamos a decir. Media lengua porque realmente el frenillo sublingual, que todo el mundo lo tiene, en algunas personas está muy próximo al ápice lingual, es decir, a la punta de la lengua. En la medida que este frenillo está más cerca de la punta, se imposibilita la movilidad lingual. Por eso no logra hacer la vibración y queda la lengua corta. Por eso la gente le llama media lengua, pero son dislalias. Bien, aparte de estas dislalias y esta tartamudez, también en adultos aparecen esta misma patología, pero hay otras. Por ejemplo, en los profesionales de la voz como ustedes, en los maestros, en las escuelas, en los abogados, una de las principales patologías son las disfonías, problemas en su voz, se oye a la gente ronca, una voz muy fea, poco sonora, y con muchos malestares a nivel de la garganta. O sea, y el terapeuta del habla también nos puede ayudar a... Claro que sí, claro que sí, porque la gente debe aprender a hablar. Además, la gente no sabe cómo respirar. La gente no sabe cuántas cosas en el medio ambiente le hacen daño. El consumo de sustancias muy frías o muy calientes, todo lo que bote humo, afecta totalmente la voz. El hablar rápido, el no hablar pausado, el no saber controlar sus emociones, se le va hasta la voz. Y eso la gente lo ha vivido. El dejarse hacer el pelo mojado, el andar descalzo, el hacer cosas que lo lleven a un resfriado, le puede afectar muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué qué viene después de un resfriado? Probablemente una gripe, exceso de tos, se maltratan las cuerdas vocales, y ahí viene una disfonía. No consume cosas muy frías o muy calientes, se daña. Además, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de sodas, afecta también la voz. Señores, se están escuchando, se están escuchando. El que quiera tener su voz bonita para cantar, y ustedes que son profesionales de la voz, ¿tienen que cuidarse? Nos hablaba también Tras Bastidores, mientras preparábamos para venir acá al CEP, de que los... Eso le iba a... Ah, bueno, te dejo para que tú converses, porque Denise es la profesional justamente de la odontología. No, y que hablando, también salí de mis dudas, pues se ve más en los odontopediatras, ¿no? Y en los ortodoncistas que utilizan y colocan aparatología para eliminar hábitos que hacen que los dientes se deformen. Y usted nos comentaba esa parte sobre los rompehábitos y eso. Por ejemplo, cuando me chupo los dos deditos, el dedito mayor, y se pone esos rompehábitos. Entonces, también ahí hay dificultades que atiende el terapeuta. Claro que sí. La terapia del lenguaje es una disciplina, como decía ahorita, para corregir estos trastornos. Y nosotros no trabajamos solos. Trabajamos con psicólogos, con psiquiatras, con odontólogos, con otorrinos, porque todo tiene que ver con algo dentro de la problemática, dentro de una patología. No es solamente el problema en sí. Sí, como decía ella, que es odontóloga, ¿verdad? Sí. Ella considera que debe quitarle un rompehábitos porque el niño se exuciona el pulgar y tiene malos hábitos, pero que empuja la lengua hacia adelante. Empuja la lengua, tiene lo que le llaman bruxismo. Si ella no comparte esta terapia, estos procesos con un terapeuta de lenguaje, probablemente le puede crear trastornos en la pronunciación, le puede crear dislalias, porque un rompehábito altera la posición de la lengua. El punto articulatorio queda afectado significativamente en algunos sonidos, en algunos fonemas. Y los famosos brazers, cuando nos ponen brazers también deberíamos antes o después acudir a una terapia. Claro que sí. Debe haber un conocimiento previo del paciente sobre su articulación y todo lo que él va a vivir. Y luego después que le quiten los brazers, también continuar con este proceso, porque se altera. La lengua se acomoda a una posición que es para favorecer que el hábito se quite. Pero entonces ella no está en la posición correcta. Y luego queda un poco amañada. Y si es un niño pequeño, él no va a saber que tiene que reponerse, que tiene que volver a como era anteriormente. Vamos a recibir, tenemos una llamadita en línea. Buenas noches, Academia de Padres, ¿quién nos habla? Muchas gracias. Sí, bienvenida. Le hablo desde Santiago, Patria Vázquez. Patria, un saludo, un cariñoso saludo para usted y su familia. En la terapia que usted está mencionando, ¿puede hacerse terapia a personas que hayan tenido un ACV muy fuerte? Correcto, correcto. Es que... Gracias, Patria, por la llamada. Vamos a oír la respuesta de la doctora. Sí, yo le decía ahorita a ella, yo digo, oye, no he dicho nada. Es que tanto que hay que hablar de la terapia del lenguaje. Qué bueno que usted toca esa parte porque yo no la había tocado todavía. Claro que sí. Una persona con un accidente cerebrovascular puede tener diferentes consecuencias, o pierde el conocimiento, comprensión, o pierde la parte expresiva, o ambas cosas, o tiene problemas también en la deglución. Y podría bronco aspirar, podría bronco aspirar, por eso muchas veces salen con una sonda gástrica o con levín, porque no pueden ingerir alimentos por vía oral. ¿Y por qué es esto? Es que pueden haber perdido una serie de neuronas a nivel de la vía digestiva. Si no tiene sensibilidad en su vía digestiva, ¿cómo va a dirigir el bolo alimenticio? Y eso está, y sobre todo con los líquidos que bajan por gravedad, ante una postura inadecuada y un no dominio de sensibilidad velar. Y a nivel de la laringe, esto puede coger otro camino y eso, si eso llega a los pulmones, ya sabemos, ¿verdad? No lo vamos a contar. Ustedes reciben muchos pacientes con ACV también. Muchísimos pacientes, muchísimos, y de todas las edades están llegando. Incluso, es lamentable que en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, no hayan especialistas de terapia, de lenguaje, hasta donde yo tengo conocimiento. Perdón si estoy equivocada y falta de información. Pero muchos pacientes salen con levín y con sonda gástrica, que podríamos decir pudieran ser tratados allá mismo que no salgan con esto. Y muchos pacientes duran mucho tiempo en luego volver a rehabilitarse y comer por la boca, que es como tiene que quedar el paciente. Entonces, volviendo a la, dándole respuesta a la persona que nos llamó tan amablemente desde Santiago, le decimos que sí, estas personas que pierden el conocimiento, es decir, no, usted le dice algo, yo no sabe de lo que usted le está hablando. Usted le hace una pregunta y yo le puedo repetir una expresión que se haya quedado fija en su mente. O también personas que no pueden, saben lo que quieren decir, pero no lo logran decir. Hay muchas patologías producidas dependiendo del centro que fue afectado en este ACV. Vamos a recibir entonces otra llamadita. Buenas noches, Academia de Padres, ¿quién nos habla? Hola, buenas noches. Hello, ¿quién está por ahí? Estamos con Josefina. Hello. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Placer de saludarle, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, yo me llamo Belkis. Belkis. Adelante, Belkis, ¿qué tal? Sí, yo quisiera que me orientara sobre el ceseo. Ok. El ceseo. Gracias, Belkis. Ella se refiere a las personas que se escuchan y hablan con él. Sí, 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 sí. Esa es una mala posición lingual. Sí, como se muevan. Sí. Una mala posición lingual. Le voy a dar la terapia gratis. Anda, obviamente, ya está. Coloque, coloque la lengua, el ápice lingual, la punta de la lengua, debajo y detrás de los incisivos inferiores. Es decir, nuestros dientes de adelante, cuatro dientes incisivos inferiores. La punta, observen. Baje un poco el micrófono para que la puedan ver. Ahí, perfecto. Y va cerrando un poco la boca. Entonces, hace este sonido. Si la lengua se moviliza, que es lo que sucede con el ceseo, y se coloca por encima de la parte superior de los dientes incisivos, se va a escuchar. Y no solo ceseo, se escucha como zeta. Zeta. Y es porque la lengua no se mantiene debajo y detrás de los incisivos inferiores. Que coloque la lengua detrás. Y cierra un poquito la boca al principio, como que no deje salir la lengua. Y eso le va. Sin mover la lengua. Si, sa, se, si, so, su. Sin mover la lengua. Ya luego, puede dejar la boca tranquila y dice, sa, se, si, so, su. Y cualquier sonido con la S. Ya usted sabe. No le voy a pasar factura. ¡Buenísimo! Josefina, quisiéramos un mensaje final de tu parte. Viendo toda esta realidad, todos estos pacientes que continuamente ves a diario con esta problemática. Familias que temen muchas veces acercarse a este tipo de terapia o que no pueden por razones económicas. Quisiéramos que nos dejes un mensaje de motivación a esta gente que está sufriendo esta circunstancia y que encuentran posibilidades con el terapeuta del aula. Sí, aquí en este momento voy a aprovechar para decirle, no solo problemas de alimentación. Cuando me refiero a problemas de alimentación, no es cuestión de que le guste o no le guste la comida. No. Es que no lo hace bien. Es que no mastica con los molares. Es que no succiona con los labios. Es que no logra tragar y vaya por la vía digestiva. Eso por un lado. Problemas de alimentación le van a afectar problemas del habla y del lenguaje. Personas con ronquera, no se descuiden, no usen perfumes, nada de químicos. Cuídense, no tengan cambios bruscos de temperatura. Traten de llevar a una vida sana, tomar líquidos, hablen pausado. Básicamente, inspiren, retengan dos segundos y luego continúan hablando. Debe hablarse pausado. ¿Por qué correr para hablar? Esto afecta las cuerdas vocales. Personas que suben accidentes cerebrovasculares por traumatismo, caídas, golpes, son también atendidos, son ocupación del terapeuta del lenguaje. Personas que no tienen memoria, que no recuerdan, que no pueden expresar, o que la lengua la tienen estropajosa. Dicen las cosas pero no se le entiende. Eso le llaman disartria. Porque es un asunto orgánico, igualito casi que las dislalias, solo que las dislalias es a nivel periférico, no central. Y en la disartria a nivel cerebral. Bueno, pues ustedes están mirando que vamos a tener que hacer otro programa más con Josefina para seguir desarrollando toda esta temática que hay sobre la terapia del habla y del lenguaje. Es un tema bastante complejo y así que extendemos nuevamente la invitación a Academia de Padres. Y a ustedes todavía nos queda un bloque más. Tenemos tecnología, así que no se muevan de sus pantallas que estamos aquí en Academia de Padres. Josefina, muchísimas gracias por venir. Gracias por estar con nosotros aquí. Esta es tu casa, tu salita. Muchas gracias. Y a la comunidad tuya que te recibía hoy, que no pudiste ir, mi abrazo para ellos y gracias por venir. Los hermanos, comunidad fuertes en la fe. Gracias, Josefina. Seguimos en Academia de Padres.